Espero que estén super 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 bien, espero que les haya gustado el contenido donde estaba limpiando ahora bien otro videito para ustedes, ustedes saben, amo mucho y lo quiero, amo, lo quiero a todos que me apoyen en mi video y en mis canales de Junior Alercy Mercado, ustedes me apoyan, le dan a la campanita, le dan un abracito, le mando un saludo, ustedes saben, amo mucho. Que nos vamos a ir, nos vamos de música, ya ustedes saben, vamos para donde mis amigos que me llamaron por el celular, mi amiga Ali, mis amigos Anthony, me llamaron que vayan a su casa, ellos vienen ahí abajo, vamos para allá, ya hay una musiquita para ustedes, que ustedes saben, los amo y los adoro. ¡Nos vemos en el video! ¡Gracias por ver!